A ver, primero se ha quejado de que la sociología traslada de un concepto de la biología a las ciencias sociales, que dices, bueno, pues es una crítica, me parece bien. No, no, y que además no está realmente trasladando el concepto, está trasladando la palabra, porque el concepto de biología es una cosa, que es esto de las plantas, y lo está utilizando como para definir un efecto en la historia de la sociología. Vale, que dices, bueno, a ti te parece una tontería, pues ok, o sea, bien, pues te lo compro, vale, puede ser una mierda, yo que sé. Pero, con lo que has dicho ahora, nos das la razón, acabas de decir que youtubers como UDVH, Roma Gallardo, te están invisibilizando como antifeminista, y tienes razón, probablemente es así. Es más, desde aquí en el descubierto te reivindicamos como mujer antifeminista. Vamos a comentar más tus vídeos. Cada vez que se me ocurra comentar un vídeo de Roma Gallardo, voy a comentar uno tuyo. Es que tienes razón, que tienes razón. Valentina es un poco feminista en el fondo, nos está dando la razón con este concepto. Chas, ¿qué pensáis? Es que... Eres feminista. Es que es tal cual. Es que va a acabar el directo con un cacao. Claro, joder. Me parece muy bien. Es verdad que mucha de esta gente realmente no se cree lo que está diciendo. O sea, sabe perfectamente que lo que está diciendo es una milonga. No sé si es el caso de Valentina, pero como ve que tiene éxito y que le paga bien, pues lo dice. No sé, no sé, porque luego, o sea, no sé, yo luego me voy a dormir y como que tengo estos pensamientos y de vez en cuando, yo que sé, cuando tengo una discusión, digo, joder, me habría equivocado. A todos nos pasa. Claro, recontextualizamos todos nuestros pensamientos y nos discutimos a nosotros mismos. Esta gente o no tiene esa capacidad o sabe perfectamente que lo que está diciendo es una agilidad y, bueno, a veces se le escapan, no tienen esos deslices freudianos en los que, pues eso. Tal cual. Además, de momento, en el vídeo de conceptos básicos no habéis dicho ninguna tontería. Lo de que se ha silenciado a las mujeres, sobre todo en ciencia y en algunos sitios donde se ha demostrado que detrás de muchos inventos o de muchos descubrimientos había una mujer o ha ayudado a una mujer. O escribió algo a una mujer y o bien tuvieron que ocultar su nombre para que se les tomara en serio o bien directamente se les ignoró. Esto es un hecho histórico. Aquí no hay tutía. No estamos hablando de conceptos estructurales, sociológicos, conceptuales. No, hay hechos históricos de que esto ha pasado así y ya está, no pasa nada. Ni siquiera porque las mujeres no estuviesen interesadas en la ciencia, sino que porque no se las dejaba o no se las permitía, o no se las permitía ascender a cierto nivel o no se las permitía publicar. O sea, que esa es otra cosa de si realmente las mujeres no tienen interés por la ciencia, por ejemplo, en este aspecto concreto, ¿por qué había todas estas mujeres que estaban ocultadas o que no podían hacer sus cosas? Era puntual también y si era puntual también, ¿por qué hay tantísimas a lo largo de la historia y por qué no se las dejaba? Si era puntual, ¿por qué no se las dejaba? Si no había patriarcado, nunca había patriarcado, como dicen algunos youtubers, no sé si es el caso Valentina, pero si nunca ha existido el patriarcado, ¿por qué estas mujeres no tenían acceso a poder con su nombre? Bueno, vamos a continuar, pero sí, tal cual. Otra vez, pero señor, puede... me pone nerviosa hasta mí, o sea, yo no sé hasta qué punto ustedes están involucrados con el discurso del feminismo, ¿no? Pero esto lo estuviera diciendo cualquier otro tipo que no va por la vida haciéndose la Eliade y es un cuñado de Manuel. Es el típico... Esa es la broma, Valentina. Esa es la broma. Estás parodiando al cuñado de Manuel. Es humor. Valentina, no lo estáis diciendo en serio. Valentina, se está quejando de que es muy cuñado, Gaby. O sea, es que Valentina es feminista, no se está dando cuenta. Valentina, ven hacia la luz. No, no, pero esto es otra cosa. Por lo que estaba hablando antes de si Valentina realmente es consciente de lo que está diciendo o no, se está poniendo mucho en el chat que pena Valentina y que pena y tal, y bueno, hasta cierto punto, yo entiendo la empatía que tenemos y que, sobre todo por lo que sea, tenemos más en la izquierda. Pero lo de la pena, si realmente es consciente de que lo que está diciendo... O sea, no sé cuántos... Desde aquí no lo veo. ¿Cuántos suscriptores tiene? 76.800. Vale. ¿Y cuántas visualizaciones tiene este vídeo en concreto? 3.500. En 12 días. Vale. O sea, nada mal. Estará ganando un dinero, tendrá su Patreon, tendrá sus cosas. La pena hasta cierto punto, porque si es consciente de lo que está haciendo, yo creo que pena cero. O sea, habría que ser más agresivos con ella y habría que destrozarla. O sea, aquí sí que a lo mejor estoy siendo un poco radical, pero yo entiendo esa empatía de intentar convencerla o que cambie de opinión, pero eso si realmente es un ser humano que es capaz de hacer ese proceso y no está siendo simplemente una monetizadora de odio, como lo son muchos, y en tal caso que también nos puede llegar el hecho de que sea creadora de contenido y también estemos siendo machistas en el sentido de, no, no, si esta chica está siendo un parásito que está aprovechándose del tirón que tiene el discurso de derechas para lucrarse y así está empujando a mucha gente y a muchas mujeres a este discurso, sin piedad y sin pena ninguna. Pues fíjate, yo creo que este no es el caso, ¿eh? Primero porque... Bueno, ojalá. Yo creo que no. Primero porque tiene razón en una cosa, y es que fue de las primeras. Por lo tanto, empezó cuando no estaba de moda. Por lo tanto, se lo creía. Tiene una asociación con la que hace activismo de lo suyo al margen de los vídeos. Por lo tanto, tiene pinta de estar convencida ideológicamente. Y luego su discurso es muy incoherente. No veo que haya comprado una especie de pack súper claro. No es un mono de repetición, ¿entiendes lo que te quiero decir? La veo pensar, la veo discurrir, la veo... ¿Entiendes? No soy esperanza. Entonces, yo creo que... A ver, puede haber aprovechado luego un poco el tirón. Eso puede ser. A todo el mundo le llama la pasta. Pero no creo que sea un... Eso, un UTVH en ese sentido, ¿no? O alguien más... ¿Entiendes? Que incluso UTVH tiene sus disquisiciones internas, evidentemente. Pero no creo que vaya por ahí. Yo, en el caso de Valentina, creo que no... Que de verdad se cree lo que está diciendo. O sea, de verdad creo que tiene un discurso montado en la cabeza alrededor de esto. ¿Vale? O sea, yo creo que sí. No pongo la mano en el fuego. A ver, ya sabéis que cuando traigo aquí a gente, lo que me interesa es más el contenido que la persona en sí. ¿Vale? Al final la persona, si no fuera esta, sería la otra. Lo interesante es cómo argumentan, cómo crean contenido, cómo hablan... Pero en sí, la persona de Valentina nos tiene que dar igual. La tenemos que respetar como persona, no ir a darle por el culo ni nada de esto. Pero bueno, inevitablemente alguna risa se nos puede escapar. Pero siempre desde el respeto. ¿Vale? Vamos a seguir. Un comentario que las feministas criticarían, como comentario de un Raúl promedio, que no sabe ni dónde está parado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las feministas decir, el hecho de que vos tengas madre no es ningún tipo de defensa legítima del feminismo? Porque de repente entonces las únicas mujeres que te importan, te importan porque te recuerdan a tu madre, o porque son tu madre, o porque han hecho algo por vos. Y este tipo, obviamente, a la hora de criticar el machismo, lo que te va a decir es, esta gente no tiene madre. La historia lo que han hecho es cocinar, fregar y poco más. Estaban ahí, de adorno, mientras los hombres se encargaban ellos solitos de que el ser humano evolucionase hasta el sistema perfecto y justo que tenemos hoy. Bueno, en eso tienen razón. El desastre del sistema en el que vivimos es principalmente responsabilidad del hombre, los hombres. Qué hijo de puta. ¿Cómo se puede ser tan culiado? Este chabón vive en una casa donde ladrillo por ladrillo y cemento por cemento laburaron chabones. Maneja su auto por carreteras que cementaron chabones. La caca que hace en su váter y que después tira de la cisterna y se va a una cloaca, puede hacerla porque hay un chabón, un hombre, que va a ir a limpiar esa cloaca. La situación geopolítica de todos los países en los que vivimos actualmente han dependido enteramente, casi exclusivamente, de hombres que han estado dispuestos a morir para progresar nuestras sociedades. Algunos de ellos ni siquiera estaban dispuestos a morir, los obligaron, por ser chabones. Grandes cantidades. Algunos de ellos es generoso, porque en realidad muy poquitos hombres están dispuestos a entregar su vida a cambio de una mención en un libro de historia o de un monumento. Hasta aquí estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, incluyendo la crítica anterior, aunque sea humorística, pero hasta ahora no está diciendo nada raro. O de esto, de que ellos tienen que entregar la vida para que después te digan que el mundo es una mierda por culpa de los hombres. Y mientras tanto, este chabón se las ingenia para ser un hijo de puta machista y hembrista al mismo tiempo. Esta nos aclara, ¿eh? Eres machista y hembrista al mismo tiempo. Es la antifeminista dos caras. La antifeminista de Rödinger. A ver, aquí de nuevo nos encontramos con el problema del principio. No entender el concepto de estructuralidad. Cualquiera que entiende que igual esto es un fallo también nuestro de comunicación. Cualquiera que sabe un poquito del concepto de estructuralidad sabe que conceptos básicos, cuando dice que por culpa del hombre nos encontramos en la situación en la que estamos, lo que quiere decir en realidad es, como los hombres históricamente han ostentado puestos de poder y han defendido X valores estructurales basados en la competencia, bla, 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 y un libro entero que podríamos decir acerca de cómo los hombres han manejado los hilos del mundo, evidentemente se puede deducir que las consecuencias negativas del mundo en el que vivimos son consecuencias de decisiones tomadas por hombres y que a las mujeres se les ha apartado de esa toma de decisiones. Y que de hecho cuando una mujer ha alcanzado el poder ha sido a costa de asumir roles masculinos. Claro, en un vídeo humorístico, Valentina, que pretende hacer reír un poquito, no puedes meter todo eso. Evidentemente nadie se toma en serio que alguien diga que por culpa del hombre el mundo va mal. Es que esa afirmación evidentemente tienes que cogerla con pinza, no te la puedes tomar literal. Que tú utilices eso para... Dime, dime, claro. Y que además también, si quieres, luego, después de hacer la lectura feminista, hacemos la lectura de clase. No cualquier hombre, hombres con poder, hombres con un tipo específico de hombres también, si quieres, y hombres también de cierta etnia, por lo general, porque por una serie de circunstancias históricas no han sido cualquier hombre. O sea, el muerto de hambre del África subsahariana, ese hombre, pues no, ese hombre. Habrá otras estructuras que le afecten. Y luego está la transversalidad, esa famosa, que no creo ni que entre Valentina en entender esa... Claro, y luego, aparte de eso, hombre, nosotros no estamos a favor de que a los hombres se les obligue a ir a la guerra. De hecho, eso es lo que se está criticando con esa afirmación. ¿Quién ha obligado a esos hombres a ir a la guerra? Normalmente otros hombres. Quiero decir, ¿quién obliga a los hombres? O sea, ¿por qué los hombres mayoritariamente construyen casas o son fontaneros o hacen todas las tareas que tú has dicho? Por las mismas cosas que nosotros que estamos criticando. Si es que en el fondo estamos de acuerdo. En el fondo estamos de acuerdo en... Esa estadística no les interesa. O sea, la estadística de que la mayoría de migrantes son criminales, sí. Pero que la mayoría de criminales también son hombres. O que la mayoría de gente que toma la decisión de que hombres vayan a la guerra a matarse son también hombres. Esa estadística no les... Esa no afecta. Esa no les interesa para nada. Es como, bueno, aclárate y estamos contigo en que no es lo importante. Lo importante es el por qué. ¿Por qué hay hombres tomando decisiones? ¿Por qué hay hombres yendo a la guerra? ¿Por qué hay hombres construyendo casas? Y limpiando tuberías, creo que ha dicho también. No sé qué jil o diez. Porque también, a lo mejor, si te vas a poner así, yo como hombre, bueno, o como hijo, he podido hacer muchas cosas de chaval porque mi madre ha hecho muchas tareas en el hogar. Ahora, por fortuna, y aquí me voy a poner aliade, mis padres siempre han sido muy... De enseñarnos que hay que hacer las tareas del hogar, las tienen que llevar ambos porque... Y los chavales también porque es nuestra casa y porque... Si no, al final, quien acaba haciéndolas por lo que sea. Y esa estadística, otra vez igual, porque son las mujeres las que acaban limpiando la casa, las que acaban cuidando a los niños, las que acaban cuidando a los mayores, las que acaban haciendo todas esas labores, que ya ni siquiera, porque por lo menos en la guerra o en construir casas o en la fontanería te pagan toda esa labor de cuidados y de tal, eso ya ni siquiera se paga. ¿Y por qué lo hacen las mujeres? Yo aprovecharía para decir que lo que el feminismo reivindica es precisamente que los hombres no sufran todo lo que tú estás diciendo, Valentina, que están sufriendo, porque también es por culpa del patriarcado. Y que el feminismo lo que quiere precisamente es poner otros valores encima de la mesa, como la paz, la concordia, la igualdad... Por lo tanto, en el fondo estamos de acuerdo. Si es que en el fondo hay ahí un pozo que tú estás criticando a conceptos básicos por ser machista y hembrista a la vez, y en verdad el problema, la disquisición la estás teniendo tú en la cabeza, no la persona que está haciendo el vídeo. Claro, Valentina, el macho que limpia su casa no va a la guerra. Bueno, vamos a seguir hasta el minuto 20 aproximadamente. Mientras que lo que acaba de decir es tremendamente hembrista, o sea, feminista. Hoy en día los podemos usar como sinónimos. No, no los podemos usar hoy en día como sinónimos. No ven las películas que el hembrismo no existe. No ven las películas. Lee lo que es el concepto de hembrismo. Lo que te va a decir antes es que las mujeres tenían que hacer poca cosa. Limpiar, cocinar, cuidar de los niños. Claro, porque todo eso sabemos que es algo que puede hacer cualquiera. No ha dicho que sea poca cosa. Lo que ha dicho es que solamente se podían dedicar a eso. Es decir, que tenían poca libertad para elegir su futuro profesional y que estaban relegadas a las tareas del hogar. Nadie ha dicho que sea poca cosa. No inventes. No inventes porque nadie ha dicho que sea poca cosa. De hecho, el feminismo reivindica ese tipo de tareas. Uno, como igual de válidas que tus trabajos. Y dos, como tareas que deberían realizar tanto hombres como mujeres. Eso te lo estás inventando tú. ¿Por qué? ¿Por qué patatas? Porque tienes que justificar tu basura de alguna manera. Una calculadora. Lo puede hacer esta botella de agua. Lo puede hacer un cadáver. Lo puedes hacer vos con una mano mientras que con la otra laburas. El trabajo dentro del hogar no es la nada, corazón. Y si lo hubieras hecho alguna vez, lo sabrías. El varón, el macho, sí. Sobre todo eso es que potencialmente no son todos unos violadores, pero que curiosamente cualquiera puede hacerlo desde un médico a un futbolista. O tu propio padre. Cosas que pasan. Y este estupendo sistema se llama padre. Puede hacerlo desde un macho, sí. El desastre del sistema en el que vivimos es principalmente responsabilidad del hombre. Los hombres, el varón, el macho, sí. Sobre todo eso es que potencialmente no son todos unos violadores, pero que curiosamente cualquiera puede hacerlo desde un médico a un futbolista. O tu propio padre. Teoría de la sustancia aristotélica. Yo expliqué hace nada en un vídeo en el canal principal. En potencia solo significa que tienes las capacidades naturales para hacerlo. Todos somos agresores sexuales en potencia. Todos. Mujeres, hombres, cualquiera que tenga la capacidad de doblegar a otro puede ser un violador en potencia. También puede ser un asesino en potencia. También puede ser un felicida en potencia. Y ninguna feminista te aceptaría esto como un argumento válido para atacar a las mujeres, como si se utiliza para atacar a los hombres. Todos sabemos que sería falaz, desacertado y deshonesto. Vale, sobre el tema del concepto en potencia, que es muy interesante, el feminismo, para empezar, el término de violador en potencia, o los hombres como violadores en potencia, como potenciales violadores, no lo usa todo el feminismo. Han sido unas feministas muy concretas que han decidido utilizarlo como un eslogan político, como un discurso político con una argumentación adherida. Segundo punto, no se ha hecho para atacar a los hombres. Se utiliza para explicar el concepto de estructuralidad, que como no lo entiendes, como no lo entiendes, piensas que es para atacar personalmente a todos los hombres del planeta. Pero voy a intentar, desde mi mansplaining, esto es humor, por favor, voy a intentar explicártelo. Y no voy a explicártelo porque considere que lo sepa más que tú, sino porque veo que te falta entender ese concepto para entender lo que queremos decir desde el feminismo, o lo que quieren decir las feministas, o algunas feministas, con el concepto de violadores en potencia. Y es que el 99% de las agresiones sexuales las provocan hombres. Es decir, lo que ha dicho este vídeo de conceptos básicos, de no todos los hombres son potencialmente violadores, pero casualmente siempre es un hombre cercano, además, el que ha cometido la agresión sexual. De eso se trata. De que no se puede entender el delito de agresión sexual sin ligarlo al género. Porque el 99% son producidos por hombres. Y ya está. Es una manera de intentar visibilizar esa problemática que existe y que es obvio que está ligada al género masculino. Y no tiene que ver con una cuestión de fuerza. Que claro, como no entendéis el concepto de estructuralidad, lo ligáis a características individuales. Como los hombres son fuertes, por lo tanto pueden hacer eso. Pero ser más fuerte o tener armas no implica per se un abuso. Tiene que haber una educación, unos valores, unos roles de género, una socialización que justifique, valide, promueva ese tipo de actitudes. Si no, no se explica esa diferencia de género tan grande. Porque hay muchas maneras en las que las mujeres podrían doblegar a un hombre. Si no es a través de la fuerza física, sería a través de inmensísimas formas. Y de hecho, cuando lo hace, se oculta precisamente por lo mismo. Y que lo de la fuerza física también es una cosa que, bueno, a ver, evidentemente a nivel biológico lo que quieras, pero ha habido sociedades en la historia en las que culturalmente la mujer ha sido más fuerte que el hombre. O sea, que también, que incluso eso tiene un componente cultural. Y que, de nuevo, no, esto no se dice para condenar al hombre. Es el encontrar el porqué y corregirlo. Si hay algo de corregir. Que, de nuevo, ellas, ellas se quedan en el porqué porque son más fuertes. No. La fuerza no tiene nada que dar. De hecho, vamos a hablar de dos casos famosísimos en Francia de violaciones en masa. ¿Vale? Tenemos el médico este que aprovechaba que, o el cirujano, que se daba a las mujeres para agredirlas sexualmente. Se calcula que ha agredido sexualmente a más de 300 mujeres. Y el caso de Pelicot, que es este señor que durante años estuvo drogando a su mujer para que la violaran decenas y decenas y decenas de hombres. Te invito a que me encuentres, uno, casos similares de mujeres. Y dos, que me digas qué coño pinta la fuerza física ahí. Dímelo. ¿Qué pinta la fuerza física ahí? Venga, hombre. Que ya somos mayores. O incluso cuando ocurrió lo del Me Too en Hollywood, salió un actor, Terry Crews, que no sé si le conoces. Es un maromo culturista petado. Y salió el que dijo que a él, un productor, le había acosado sexualmente. Obviamente no había llegado a violarle, pero evidentemente no tenía nada que ver. Hablemos... Porque si este actor hubiese querido, le hubiese roto el cuello. Hablemos de quién viola mayoritariamente a los hombres. ¿Otros hombres? ¿Qué tiene que ver la fuerza física ahí? Es que no, Valentina, ¿no? Tú eres feminista y no lo sabes. Vamos a seguir y acabamos. Todas las mujeres son potenciales felicidas sabiendo lo que eso implica en el contexto coloquial en el que solemos utilizar lo de empotencia. Que no tiene nada que ver con su raíz filosófica. Vemos por dónde vamos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que con lo que acaba de decir... O sea, UTVH dice, según él, ¿no? Porque no puedo confiar en su interpretación. Según este señor, UTVH dice que en España nunca existió el patriarcado. Luego, te va a decir que la afirmación de UTVH no tiene validez porque no se puede negar que en la dictadura de Franco hubiera un contexto patriarcal. O sea, lo que me está diciendo este señor... Viste, esto es lo que pasa cuando debatimos distraídos. Cuando debatimos distraídos nos acaba ocurriendo que le ponemos más importancia o más atención intentar desmentir a nuestro adversario, a nuestro contrincante dialéctico, en lugar de defender nuestras propias ideas. Porque este chabón, intentando desmentir UTVH, terminó reconociendo que hoy patriarcado como tal no hay. Lo que dijo, según la literalidad de sus palabras, es que patriarcado había en la dictadura de Franco. Ahora no. Patriarcado. Dije que voy a definir los términos. Patriarcado es una organización social primitiva, ¿sí? Entendiendo lo que significa la palabra primitivo que tenía al patriarca como al jefe de familia, el patriarca del hombre como jefe de familia. En este contexto, en un contexto de un patriarcado, las mujeres no eran consideradas ciudadanas de pleno derecho y no tenían, por tanto, acceso a ciertos derechos fundamentales que hoy tienen más que reconocidos. Eso es lo que se podía considerar como una sociedad patriarcal. Eso. Esa desigualdad jurídica y sustantiva ante la ley. Esa categorización de ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Y después podemos entrar en cómo surge el patriarcado. Porque el patriarcado no surge como una terrible conspiración de los hombres para someter a las mujeres. Todo lo contrario. El patriarcado es solo la consecuencia de roles de género que han surgido. Primero, como adaptaciones evolutivas, que nos han permitido sobrevivir como especie. Y en segundo lugar, como una forma de infantilización, vamos a decirle, no intencionada, de las mujeres a fin de protegerlas. De hecho, este libro que tengo acá atrás es Humanizando el Verón, que lo nombro todo el tiempo porque es, de verdad, que es maravilloso. No me dan minutos en la vida suficientes para recomendarlo. Explica la diferencia entre una relación de infantilización versus una relación de opresión. Y te pone esta diferenciación hablándote de la relación que existía entre los señores con sus esclavos versus los señores con sus mujeres. hijas, hermanas, etcétera. Mientras que al esclavo se lo oprimía con la intención de explotarlo, con la intención de sacar beneficio de él, a la mujer se la reprimía con la intención de protegerla. Y acá vamos a hablar muy livianamente de cómo se interpreta esto en la actualidad. Pero si somos realistas, tenemos que evaluar que ponele en la edad media, quizás estabas dispuesta como mujer a vender parte de tu libertad a cambio de protección. Porque hoy, la protección no es tan necesaria como era en ese momento y la libertad significa mucho más. Sin embargo, en la edad media, con tu libertad no podías hacer gran cosa. Y sin embargo, la protección hacía la diferencia entre que estés en este plano o estés en el más allá. Obviamente, cualquier cosa que ha venido después de un cambio estructural en nuestra forma de concebirnos como ciudadanos, después de que los derechos fundamentales de las mujeres fueron conquistados en gran parte por el liberalismo, es que lo que hemos podido ver, cualquier otra forma de machismo interpretado, desprendido de esto, son solo vestigios de lo que en algún momento fue culturalmente el patriarcado. Pero el patriarcado como tal, en cualquier sociedad occidental, hace muchísimo tiempo que no existe. Vamos a dejarlo aquí y voy a intentar analizar un poco lo que ha dicho porque me parece increíble. Es como, voy a ver qué piruetas hago. Es que Kikakao primero ha dicho, a ver, que el patriarcado no existe. Porque el patriarcado es una organización primitiva que había, no sé dónde, anteriormente y que había un patriarca y tal. Es decir, define la definición. Y que hemos admitido y que hemos admitido en conceptos básicos que ahora no hay patriarcado por haber dicho que antes sí lo había. Entonces ahora admitimos que ahora no lo hay. Claro. Por algún motivo. Por algún motivo que nadie sabe. ¿Vale? Entonces, dice que nosotros, bueno, que conceptos básicos ha dicho que no hay patriarcado ahora porque antes había un patriarcado primitivo que eso es cierto, que estaba, es decir, había una estructura familiar patriarcal, también las existían matriarcales porque las sociedades antes eran un poquito más diversas, ¿vale? Pero que sí que existían sistemas patriarcales de facto, digamos, ¿no? Pero que claro, luego eso fue evolucionando de manera evolutiva que dices, eso te lo ha sacado del culo, habría que hablar con antropólogos y con sociólogos a ver si esto es así. Pero bueno, es verdad que se fueron desarrollando roles de género, ¿de acuerdo? Pero que eso estaba amparado en el feudalismo porque antes la mujer tenía necesidad de buscar protección. Que dices, a ver, yo dudo mucho que esto sea tan sencillo como que no existiese un sistema de valores, de creencias, sobre todo religiosas, para someter a la mujer, que no tuviese una evolución dispara en función del territorio. Es decir, yo creo que... Pero también estamos asumiendo que la historia europea es también el defecto, ¿no? Es como... Exacto, y que es súper lineal, y que sigue una línea recta, es decir, aquí me encantaría ver a puto Miquel cómo te destroza. Porque yo aquí tengo menos argumentos. ¿Vale? Y que, por lo tanto, ahora como el liberalismo ya ha liberado a las mujeres y sobre el papel hay igualdad entre hombres y mujeres, por lo tanto, ese concepto de patriarcado que tenemos como sistema social de discriminación no existe. Porque como no entendéis el concepto de estructuralidad, evidentemente te basas, uno, en la literalidad del concepto y dos, en cuestiones individualistas. Cuando lo que definimos, y tenemos pruebas y argumentos de ello en múltiples datos, es que existe un sistema social que, de manera estructural, es decir, mediante valores, aprendizajes, procesos de socialización, promueven actitudes y conductas discriminatorias hacia las mujeres con respecto a los hombres. no se trata de que haya una conspiración de hombres que se reúnen un día y deciden ir a por las mujeres. Tú dices eso porque, como no entiendes el concepto de estructuralidad, te piensas que lo que defendemos es eso. Y no es así. Es un concepto... Y ojo, y existen y son su audiencia. Existen y son su audiencia. Claro. Entonces, en resumen, no vamos a continuar porque evidentemente el vídeo es muy largo, ya se nos ha quedado un desmontando bastante largo. Pero para que veáis que en verdad... O sea, a mí me gusta enseñar estos vídeos porque sé que si no llega se puede estar desmontando muchas veces no los veis. Y en verdad es que este tipo de personas, este tipo de discursos no tienen argumentos, no tienen datos. Se basan en que como no entienden de todo la realidad, al menos desde mi punto de vista, hacen unas gimnasias mentales increíbles para sostener sus palacias. O sea, ¿en qué momento uno se cree que hace años fue pionera en desmontar un concepto que se estudia en las universidades y que hay gente que para comprenderlo y para aplicarlo ha estudiado, ha hecho ensayos, ha hecho estudios. ¿En qué momento tú te crees que por hacer un vídeo en internet lo has desmontado y que además se te está invisibilizando porque como has encontrado la verdad, hay una conspiración promovida por el gobierno para invisibilizarte a ti y a la gente que piensa como tú. Es como... Sobre todo su gobierno que es de su palo. Exacto. Es como qué desubicada estás en este mundo, Valentina. Y en el fondo nos has dado la razón en tantísimas cosas que asusta. O sea, dale una vuelta. Dale una vuelta. En fin, espero que os haya gustado este desmontando. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Me lo he pasado genial a pesar de las dificultades técnicas. Pero ha estado muy guay y ojalá lo hagamos más. Un placer haberte tenido, la verdad. Espero que te lo hayas pasado bien. Hemos estado una horita y pico desmontando. Vamos a dar paso ahora a Juanfran para que comente unas últimas cositas. Y Gaby, nos seguimos viendo. Un placer. Muchas gracias por haberme tenido. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Y de repente Juanfran. Bueno, bueno. Y bueno, el desmontando ha estado bastante guapo, la verdad. Aunque eso, la chica esta... Mira, mira, mira. En algunos momentos digo que lo que está diciendo. Pero... Es que esa es la pregunta, ¿eh? Yo estaba mirando y decía, pero esto... Esta persona... También de verdad, en honor a la verdad que... El vídeo que hemos visto de Valentina es una resubida de un directo y en un directo muchas veces uno puede ser más incoherente que en un vídeo normal que es lo que solemos analizar. Solemos analizar vídeos mucho más preparados, mucho más guionizados y esto se nota que ha ido improvisando. Entonces, pues bueno, le damos ese beneficio de la duda también, evidentemente. Pero, aún así, vaya tela. Vaya tela, vaya tela.